Este colegas andaba haciendo maniobra y se cayó ahí en la ondita, hijo de su pinche madre, chingado, que onda bandota, cuándo las tengan y mejor las pasen, aquí estamos en la avenida Industrias, en la zona industrial de la hermosa ciudad de Salud, es Potosí, saludos a todo el bandón de aquí, vea, vamos aquí a la báscula, allá cargamos, un pinche trompeterío chingado, la que van a hablar del clima y quedó viéndose así, quién sabe qué será, ya traboso, ay guay, ya está. Vamos a la báscula, ya para irnos. Esta es la báscula, bandana. Ahí nomás, el Dinamo Malón. Aquí tienes que entrar con los ejes hasta adelante, porque no, no, no cae ni en la maniobra, ni en la báscula. Aquí la báscula, el eje 114. Un pinche trompeterío chingado. Este es el ticket de la bascula Siempre que primero se pesa vacío Para sacar El peso bruto O sea la tara Este peso de entrada 15.810 kilos Es lo que pesa el tractor Solo El tractor con el remolque Vamos a ver Cuanto vamos pesado descargado Ya está bueno gracias Aquí esta banda Lo que les decía la tara 15 toneladas 810 kilos Llevamos de carga 18 toneladas 840 kilos El precio total Son 34 toneladas 650 kilos Bueno Ya nada más falta llevar el El ticket de la bascula Ahí es la planta Para que ya nos den los Los papeles y fuga Directo sin escala Hasta la franja polvorenta Ah Ahí en un viaje De los pasados me preguntaron Que donde era la franja polvorenta Bueno Así se le dice acá Coloquialmente a cualquier Frontera de Tamaulipas Ya sea de Laredo Reynosa Río Bravo Matamoros Así se le llama Así le decimos acá a la perrada La franja polvorenta Es una mala chatona Es una mala chatona Una K100 Todo el hijo de su pinche madre Ya sacaron al colegio Quiero pensar que lo estiraron Por el montacargas Este Lanchándolo por el remolque Porque otro modo no iba a salir Hijo de su pinche madre Hijo de su pinche El spoiler de este lado De los dos lados De los dos lados Chinga Pues bueno banda Un saludo a toda la banda Aquí de San Luis Potosí Muy bonitos recuerdos De aquí de San Luis Potosí En el Optimus Prime Ahí en paz descanse Mi compadre José Luis Méndez Arroyo 1028 en Mesifus Saludos para mi compadre El Angelillo Para el Villano Para el Villano Para mi compadre Omar Horta 1028 La Chillona Radicando ya en Longview Texas Es donde aquí de San Luis va También para el Maestro Javier El Maestro Javier El Maestro Javier Este Él es una chingonada Como eléctrico Como tracto eléctrico Nomás que Se puso las pilas Si ahorita ando troqueando Ahí en Estados Unidos Y cualquier cosa que tengo De bronca Así con En cuestiones de eléctrico Se las pregunto a él O a mi maestro de cabecera Ahí de Saldillo A Miguel Miguel Lozano También un saludo para él Este Y aquí esta la planta banda Esta la planta donde Ando cargando Vamos por los papeles Esta es la carretera 57 San Luis Potosí Querétaro Ahorita la vamos a parar A la derecha Para subirnos a Libramiento A Libramiento Norponiente Creo que ahí se llama Uah Que hace el pincho así como 38 Javier Y Y A Gracias por ver el video.